¿Por qué me dejaste de mi vida? Sin decirme nada, dejándome solo triste y sin tu amor Te clavaste un puñal y que acabó con ella Lo clavaste en mi espalda, pues no me di cuenta de tu parecida Convido yo a saber que no me querías Convido yo a saberlo si yo estaba ciego, loco por el amor Convido yo a saber que no me querías Convido yo a saberlo si me sigo amando Igual que el primer día Y te sigo amando Por el primer día mamacita Y no sabí de mi compa Andi ¿Por qué me dejaste de mi vida? Sin decirme nada, dejándome solo triste y sin tu amor Te clavaste un puñal y que acabó con ella Lo clavaste en mi espalda, pues no me di cuenta de tu parecida Y no sabí de mi espalda, pues no me di cuenta de tu parecida Y no sabí de mi espalda, pues no me di cuenta de tu parecida Y no sabí de mi espalda, pues no me di cuenta de tu parecida Bueno, yo a saber los ideas tienes igual o que no Igual que el primer día Y no sabí de mi espalda, pues no te duro Y yo a ver ni espalda, pues no te satisfaz Van, BRINE¿ Ay, que bebo varito para todos ustedes, para toda la gente que anda bailando.